En la mesa redonda que estuvo presentada por José Luis Aragón Panés, PSOE y moderada por Juan Antonio Moreno Rodríguez, PP, estuvieron presentes antiguos concejales como Pedro Quiñones Grimaldi, PSOE, José Orrequia Cruz, Izquierda Unida, José Panés Muñoz, CDS, Andrés Sánchez Jiménez, PC Independiente, José Ramírez Labrador, PA, Juan Francisco Ruiz Macías, Partido Independiente, Mercedes González Moreno, del Frente Democrático de Izquierdas, Andrés Butrón Castaño, de Alianza Popular y el que fuera secretario general del ayuntamiento en estos cuatro periodos corporativos, Antonio Ortiz Espinosa. Este ha sido el primer evento con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, a los que seguirán el reconocimiento a los miembros de la primera corporación municipal, el próximo 29 de marzo, a partir de la una de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Entre los días 18 y 22 de abril tuvieron lugar la formación de ayuntamiento y elección de alcalde. Chiclana, con 36.419 habitantes, según el censo de 1978, le correspondía elegir 29 concejales. El 19 de abril, a las 11 de la mañana, se inició la sesión extraordinaria de la constitución del nuevo ayuntamiento, siendo elegido alcalde constitucional don Agustín Herrero Muñoz, cuyo partido, una agrupación de independientes, fue la fuerza política más votada. Para mí, tengo que decir que, bueno, los que ya sabéis, porque además cuando me dieron la concejalía emérita hace poco tiempo, pues también relaté un poco cuál fue mi experiencia en este ayuntamiento. Para mí fue una experiencia difícil, complicada y, desde luego, bonita. Yo, que inmediatamente me fui a la diputación, allí tuve oportunidad de conectar y de hablar y conocer los problemas de los cuarenta y tantos pueblos de la provincia de Cádiz entonces. Y no en todos los ayuntamientos habían tenido la suerte que teníamos nosotros en Chiclana. Me refiero a la suerte, en primer lugar, de encontrar funcionarios y encontrar un secretario preparado y demócrata. El 1 de abril está previsto el reconocimiento de los concejales que han formado parte de la corporación municipal durante estos cuarenta años, acto que tendrá lugar en la Casa de la Cultura a las seis de la tarde. A estos dos eventos hay que sumar el reconocimiento a los funcionarios del ayuntamiento que ya ejercían sus labores entre 1979 y 1983 y aún continúan en activo. Esta cita será el 5 de abril a la una de la tarde en el Salón de Plenos. El 29 de abril se abrirá al público la exposición con motivo de estos cuarenta años de ayuntamientos democráticos en el atrio del ayuntamiento. El 3 de abril de 1979 se constituían los primeros ayuntamientos democráticos después de cuarenta años de dictadura y cuarenta y ocho años más tarde de las últimas elecciones celebradas en libertad.